¡Suscríbete al canal! 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 Entonces bueno aquí está la abeja reina cuidando su colmena, pero creo que quedó súper linda, la verdad me gustó mucho y bueno pues aquí a esta parte para hacerlo ver un poquito más real le agregué un poquito de blanco y un poquito de dorado y eso ayudó a darle como que más dimensión a esta imagen. Inclusive le puse diferentes tonos de amarillo, usé marcador amarillo más oscuro acá y luego me fui desvaneciendo y luego utilicé también color de acrayola amarillo y bueno ayudó y siento que se ve muy bonito. Pero bueno así quedó. Y bueno pues así quedaron las páginas del día de hoy, déjenme saber si les gustaron, déjenme saber cuál fue su favorita. Y pues si están haciendo ustedes algunas de estas páginas, yo sé que a lo mejor no todos tienen el libro, pero si no tienes el libro pues ¿por qué no? Puedes hacerlo también en papel y compárteme la foto en mi Instagram, en mi Facebook y en la cajita de información encuentras los links. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.